El Distrito de San Blas y el Barrio de las Rejas está en contra del artefacto. Si el Ayuntamiento quiere hacer vivienda social, tanto el propio Ayuntamiento como la empresa municipal de la vivienda tiene un montón de parcelas en las que puede construir, además de un montón de viviendas ya construidas que todavía no ha adjudicado porque no tiene claro el reglamento y no sabe por qué procedimiento las tiene que adjudicar. Esto no son viviendas sociales, esto son viviendas para ocupas o exocupas. Esto se lo implantan a los vecinos en contra de todos ellos, sin importarles nada, esa participación, esa transparencia y esas presuntas consultas que ellos hacen. Resulta que este barrio no tiene equipamientos fundamentales, no tiene colegio. El colegio público que hay está en la ciudad Pegaso. Como ustedes han visto, a los que llevaban la camiseta verde, tampoco tiene instituto. No tiene un polideportivo, no tiene una biblioteca. Todas esas servicios que no tiene el Ayuntamiento no tiene otra cosa que hacer más que construirlos con el beneficio que le proporcione hacer en esta parcela lo que el plan general dice que tiene que hacer en esta parcela. Es absoluta y totalmente rechazable que le den a un miembro del movimiento Ocupa a dedo el proyecto para construir el artefacto este. Bueno, 20.000 con IVA porque eso es el límite para poderlo dar a dedo, porque eso se llama anteproyecto. Luego el proyecto se lo darán también a él y será bastante más. Este barrio tiene un enorme problema de comunicaciones. Están a 5 kilómetros de la comisaría, a más distancia todavía del Ramón y Cajal. No tiene más que un autobús que tarda una hora en llegar a Canillejas. O sea, hay muchas cosas que tiene que solucionar el Ayuntamiento de Madrid. Y ha habido aquí a un vecino que has preguntado qué pretenden, cuál es la razón. Pues la razón es simplemente ideológica. Ellos quieren implantar comunas para que la ciudadanía madrileña compruebe que hay otra manera de vivir que a ellos les gusta más. Que no les guste a los vecinos, pues eso les da lo mismo. Los señores concejales de Ahora Madrid tienen que saber que con el voto en contra de los vecinos no pueden hacer lo que ellos quieran. Entre otras cosas porque están en minoría y esto desde luego hay que impedirlo. Aquí hay que impedirlo en Valdebebas y yo no he hablado con los vecinos de Carabanchel, pero me imagino que opinan lo mismo.